Música ¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blesur, vamos con un nuevo combate en Pokégenios en combate Nos disfrutamos de vuestros combatazos Y hoy van a luchar Edo vs Unai ¿Vale? Edo es una persona que me hace un montón de ilustraciones de mis equipos Cuando juego por ejemplo con el tiempo de ser hermanos Me dedicó una imagen con Jaulucha y Coco Y él me ha pasado un combate Y me ha dicho, oye Blesur, tengo este combate que está muy reñido Contra Raquel, seguramente será Unai ¿Vale? Y está muy muy tenso Y espero que lo disfrutéis un montón Así que ¿Por qué no? Disfrútalo juntos Y encima Edo tiene a Lurantis Un Pokémon que sabéis que amo ¿Vale? Que lo uso mucho en VGC Y me gusta muchísimo, encima funciona Y encima tiene también a Incinerour Que lo amo también Y por la parte de Unai, también está por cierto Comparten un Pokémon, si no miro mal Que es Combo, ¿Vale? Combo Atentos con Combo Así que chicos, el equipo de Edo, Landruste, Lurantis Agro, quizá la Mega, ¿Por qué no? Incinerour, Tapu Lele Y como hoy, por la parte de Unai Zundur Usterian Un Breon Blaze Felón Peligro Pero inminente ese Pokémon, ¿Vale? Como lo dejes carrerita Como Greninja Y Mega Maguire Seguramente Así que chicos, vamos con este nuevo combatazo Que estoy seguro, no sé por qué Me da a mí que va a estar muy chulo ¡Vamos allá! ¡Nuevo combatazo en Pokégenios! En combate Ahí lanzan los primeros Pokémon El primero Este grandioso Pokémon legendario Para intimidar a cualquier que entre al campo Pero entró el compañero de los genios Zundurus Cuidadito Porque el poder oculto tipo hielo Que te puedes comer Landorus Usterian Pues era así de grande ¡Ahí viene! ¡Poder oculto tipo hielo! Lo manda de paseo Edo No consiguió verlo Edo No sé por qué lo dejó Pierde un Pokémon muy temprano El equipo de Edo Y lanzan a Agron Vale Este Pokémon sí que puede aguantar mejor A Zundurus Usterian Atentos porque activa la Mega Piedra Edo A su Mega Agron Tengo que decir chicos Que amo esta Mega Evolución ¿Vale? La introduje en el equipo De Team Pollos Hermanos Y es absolutamente impresionante Y hermanazo De Zundurus Usterian le hace un poco de daño Pero lo aguanta Lo aguanta Sigue perdiendo vida Porque ocupa la vida de la esfera Y Cola Dragón Obliga al cambio Obligatorio A Zundurus Le hace encima un poco de daño Lo quita del campo Fuera Zundurus Usterian Sale un aleatorio Sale un Blaze Felón Blaze Felón Contra Mega Agron Cambia rápidamente Lo sabe que le puede venir Un golpedazo increíble Y saca a Glados Que se incineró Ahora para aguantar el golpe Lanza Llamas Vale Le golpea Chupa Chups A Incinerour Lo aguanta bastante bien Siendo poco eficaz Menos mal Que salió rapid De Incinerour Y ahora Raquel Que es una Y retira A Chupa Chups Y saca A Umbreon Pokémon siniestro Para aguantar el golpe De este Incinerour Por cierto Shiny Lariat Oscuro Golpea por la parte Del tipo siniestro Vale Así que Umbreon Tranquilamente recibe el golpe Le hace daño en un tobillo Únicamente Encima tiene restos Y se cura algo de vida Gracias a ese objeto Así que perfectamente Empieza el tanteo Empieza el tanteo Protección de Umbreon Va a hacer que avance Un poquito más el resto Si se pueda curar Mejor del golpe Puño de Naje Recordad que ahora Incinerour Con los tutores Aprende este movimiento Que le hace que aguante Mucho mejor En batalla Vale Sigue recuperando vida Umbreon con restos Retira a Umbreon Se lo guarda Y sale Como Puede en el Z Por supuesto Puño de Naje De Incinerour Por lo menos Le tanteo un poquito Y le sirve para recuperar vida Y esto es lo bueno que tiene Porque veréis Ya puede salir mejor Delante de otro lanzallamas De Blaise Felon Vale Incinerour Lo retira En la moto de Glados Y va a salir Tapulele Espero que sea Scar Lo espero Si hace el Z Mova ahora mismo Como No le va a afectar Nada Vale Nada A avalancha No, no No hizo el Z Le golpea un ataque Tipo roca Le hace bastante daño A Tapulele Dejándola por la mitad Casi de vida Lo bueno que tiene Es que lo obliga al cambio Un Fuerza Lunar Lo reventaría Y sale Zundrus Tener seguramente Para sacrificarlo Zundrus Tener al campo A ver Veremos que hace Esa Tapulele Fuerza Lunar Vale Golpetazo Por la parte especial A este Pokémon Pero le salva la vida Como se debilita Y pone el empate Edo Contra Raquel Vale Pierde vida Por culpa de la vida Esfera Tapulele Ni es Scar Ni es Spex Vale Esa Lene Mega Más guay Le intimida Ataque físico Que le da lo mismo A Tapulele Lo que pasa Que con la vida Que tiene ya Tapulele De un Tranquilamente De un golpe bajo Incluso Podría hasta caer Pero sale Mega Agro Para contar Cualquier 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 Golpe De Mega Máguay Vale En este caso Puede ser un Cabeza de hierro Un Golpe bajo Cualquier golpe Dan Danza espada Vale Mega Agro No así Puede aguantar el golpe Puede aguantar lo que quiera Puede aguantar lo que quiera Golpe bajo Falla Agro Onda trueno Wow Aquí llegó Le paraliza No le toca La vida No le tocó nada Para que el golpe bajo Fallase Perfecto Ahora puede que ataque O puede que no Agro Protección No se para que hace esto No se para ver Para trantear un poco Se paraliza No se porque hizo El protección No lo entiendo Desaparece el campo De Tapulele Está para trantear un poco A Mega Magwile Mega Magwile Golpe bajo Veremos la vida de Mega Agro Golpe bajo Lo aguanta Lo aguanta Cabeza de hierro Quiere flinchear No está mal Madre mía Que golpe se ha llevado Mega Magwile De Mega Agro Lo que pasa Lo retira Y lo que pasa Es que Mega Agro Puede aguantar incluso Otro golpe más Vale Otro golpe más Lo puede aguantar Sale como Aguantar el cabeza de hierro O el prote No entiendo el protección No se para que lo hace Quizá para trantearle Un poquito Demolición Oh Mega Agro Es mucho Mega Agro Es que balón del culo Que ahora tiene 90% de precisión 90 90 de precisión Oh Mega Agro Cae chicos Edo aquí se pone tenso ya Porque Edo era el escudo que tenía Contra ese Mega Magwile Sale Lurantis Al campo Ahora con Respondón Y con el Fuerza Bruta Uy el Puyo Nociva Le puedes cocer mucho Puyo Nociva Aguanta Lurantis Lo aguanta Creo que si Aguanta Lurantis No te venenes Se venena la primera Lurantis Pobrecita Fuerza Bruta Y va a decir que ahora Con Fuerza Bruta Lo que hace es aumentarse Ataque y Defensa Así que aguantaría Mucho mejor ahora Y empezaría a pegar Mucho mejor por la parte física Se cura algo la vida Con restos Malo el Veneno Porque podría aguantar Otro Puyo Nociva Sin el Veneno Vale Lo podría aguantar Perfectamente Pero con el Veneno Ya dudo mucho Dudo mucho que pueda aguantarlo Puyo Nociva Que tiene más uno en Defensa Puyo Nociva Veremos No Una pena Una pena No ver más a esta Pokémon Que pena el Veneno Si el Veneno Si que aguantaba Otro Puyo Nociva Incluso le haría Mucho más daño Con ese Fuerza Bruta Sale Lele Otra vez Mete el campo Suyo Obliga como A pirarse Y ahora si sale Mega Mawile Psíquico Se quedó Vale Adiós como Golpea Consíquico Espiras Ven encima Tapu Lele Así que hasta luego Como le afecta Por ser un Pokémon Lucha también Pierde vida Por culpa de la vida Esfera Y sale Greninja Es verdad que está Por ahí un Greninja Escondido No puede hacer el Water Suri Que no puede Por el campo A bucear Tapu Lele Va a bucear Un poquito Porque viene el Z Moob de Greninja Y parece ser Seguramente Es el As Vale No ha hecho un mutativo Así que es el As Y se va a transformar Cuidado ahora Con Greninja Más o menos Para el late game Que es cuando mejor Entra este Pokémon Incluso De Ravens Que le puede destrozar Creo que Greninja Cae Tapu Lele No se siente el fuerte afecto Ahí está Greninja Entra a jugar Es brutal este Pokémon Vale Greninja Ahí lo tenemos Me pareció Una pasada Que puse a este Pokémon De verdad Tiene ese toque único Y lo tiene Es como una falsa mega Vale Porque el ninja es así Una falsa mega Pero sigue siendo Un Pokémon peligrosísimo No puede hacer el Water Suri Greninja Hidrobomba Dios A volar A volar ¡Oh! ¡Incinerour! ¡Aguantó! ¡Aguantó! ¡Incinerour! ¡Aguantó! Y el puño Drenaje ¡Dios! Mejor turno Imposible aquí Seguramente este Incinerour Sea chaleco Brutal Brutal Incinerour Aguantando Un hidrobomba De Greninjas Y se lo llevó Con el puño Drenaje Y encima puede hacerle daño A Umbreon Con los puños Drenaje Madre mía Que el combate Aún no ha terminado Tres Pokémon Contra dos Tóxico ¡Aaah! Tóxico De Umbreon Se lo coló Un poquito En la vida De este Pokémon Que cada turno va a perder Más y más vida Puño Drenaje Le desgastará Eso sí Desgasta un poquito A Umbreon Pero claro Puedes Puedes talearle un poquito Puedes hacer ahora el protección Cambio El tóxico sigue avanzando ¿Vale? Así que le puede aguantar Incluso otro puño Drenaje más Bástala Y ahí Esa lucha Entre Incinerour Y Umbreon ¿Vale? Más o menos Ahora un Protek Tiene que caer Veremos si lo ve bien Edo para retirarlo Bien visto aquí Edo Y sacar Hacia Mad El último Pokémon Que le queda Que es su Como Venía el Protek Lo vio bien aquí Edo ¿Vale? Recupera vida Con restos Y madre mía El combate Aún está el como De él ¿Vale? Desaparece el campo De Tapulele Cuidadito que está rango De muchas cosas ¿Vale? Puño de Naje Tiene otro puño de Naje En como Atentos a Umbreon Que lo aguanta Todo este Umbreon Es brutal Tóxico Para ti también Lleva los dos Pokémon Con tóxico Uf Los turnos No juegan a favor De Edo ahora mismo Tiene dos Pokémon Que pegan muy fuerte Por la parte física Pero esos tóxicos De Umbreon Les puede pasar factura Tardo o temprano En la vida De los dos Pokémon Avanza un poco El veneno Quedan tres contra dos Protección de Umbreon Tiene que hacerlo Obligatoriamente Para que sí o sí Avance el veneno ¿Vale? Y viene el Zetamub De tipo dragón Es el único ¡Sí! El único El Zetamub De como Por supuesto Escuchaste el grito De él De acuerdo Miren el Zetamub Atentos Que se va a aumentar Todas las características Más uno ¿Vale? Así que cuidado Viene el baile del Haka Al final Lo ha hecho Estruendo Implacable Ahí va bailando Ahí va bailando El Haka El como Se ha protegido Igualmente le puede golpear ¿Vale? Le va a quitar un 25% Creo que he recordado Un 20% De tal de protección Y con la vida Que está Umbreon Creo que puede hasta caer ¿Vale? Zetamub De Umbreon Lo recibe No cae Se ha quedado nada ¿Vale? Se ha quedado nada Pero Atentos a Pam Protección De igual Me subo todo Defensa Tag especial Defensa especial Y velocidad Lo sube todo Y puede incluso Barrer un poquito A Umbreon Avanza un poco El tóxico Y también los restos Por parte de este Pokémon Aún le quedan turnos A como Aún le quedan un par Incluso 3 o 4 3 turnos seguros A 100% Retira a Umbreon Se lo guarda Se lo guarda Saca a Please Felón Wow Blaze Felón Puño Bien visto aquí Bien visto aquí Esquivó el puñal Que se la jugó mucho Y encima Que avance un poquito más El tóxico En el combo Bosteado Fragor Escamas Le golpea con todo Como a Blaze Felón Lo recibe Blaze Felón sale volando No está la santa Bendita banda Fokus Ni nada Por el estilo Tendría quizá Specs Puede ser Specs Puede ser Zetamub Puede ser de muchas maneras Blaze Felón Sigue avanzando El tóxico Creo que quizá Saca a Umbreon No más guay Golpe abajo Golpe abajo de Magwild Puede hacer un golpe bajo aquí Veremos si lo logra meter o no Golpe bajo Se adelanta Como Lo recibe Pocoficaz Lanza llamas De ese combo Pero igualmente Con la vida que le queda ya como Va a caer Va a caer Mega Magwild Y va a caer como Se van a quedar cara a cara Otra vez Incinerour Contra Umbreon Vale Avanza el veneno Cae también Pero Umbreon está muy tocado Umbreon está muy muy tocado Sale Incinerour Que para mí es la estrella Aguantando el hidrobomba De Geer Ninja Bestial Pero bestial Sale Umbreon Wow Tocadísimo Umbreon Va a tirar el Protect Vale Lo único que puede hacer aquí Para que avance El Restos Pero el puño de Naje De ese Incinerour Le está esperando Detrás del Protección Vamos Vamos a hacer el puñadaje con él Vamos a hacer el puñadaje con él Con este Incinerour Atentos Se cura el video con Restos Incinerour es la estrella del combate Para mí es la estrella del combate Atentos Avanza el veneno Viene el puño de Naje Protección Se juega el doble Protect No le sale Puño de Naje De Incinerour Le golpea Recupera un poco de vida Y este es el nuevo movimiento Que viene por el sudor Incinerour Vale Lo hace mucho más Que aguante en combate Se ha visto muy bien aquí usado Por parte de Edou Encima con el chaleco Bestial el combate Y consigue la victoria Edou Ante Raquel Aunque ponga un AI Gran combate Por parte de los dos Me ha flipado muchísimo Ha tenido turnos muy bonitos Lo reconozco Pero turnos bonitos De verdad O sea De por ejemplo Cuando he visto El hilo bomba Que conectaba con el ninja A Incinerour Y que se queda con 11 puntos de vida Y se lo han ventilado Un puño de Naje Es como Brutal Brutal Hemos visto muchos puños de Naje Por parte de Incinerour Ese Blitzfelon Que lo único que ha hecho Ha sido asustar Un poco asustar Con el lanzallamas Pero Incinerour Vuelve a aguantar el golpe Para mí la estrella Ha sido Incinerour Un poquito Un poquito También ese Megagron Paralizando por todos lados Aguantando un poco Los golpes De amenazas Que tenía Raquel Y luego por parte de Raquel Ha jugado muy bien A su Umbron Y también a su Zundro Si hay que reconocerlo Y a su Bueno Umbron Para mí la estrella De la parte de Raquel Y por parte de De Edo Ese Incinerour Y ese Megagron Vale Para mí Más que incluso Que con Mo Vale Que luego empezó A barrar un poco Pero no estuvo No estuvo a la altura Quizá de Incinerour De sorprendente Así que chicos Hasta aquí el combate Porque aquí en ese combate Espero que dejéis un buen like Se lo merece muchísimo Este combate Tanto para Edo Para Raquel O Unai Y para mí por castearlo Por supuesto Un poquito Aunque sea un poquito Live para mí También me lo merezco Me alegra mucho Cuando me lo dejáis Vale Y luego chicos Seguidme en mi Twitter Y Instagram Que está aquí Y este se ve mucho mejor ArrobaBelle3SSVR Y suscribíos al canal Que me está dando Un montón de apoyo Y lo agradezco muchísimo De corazón Para vosotros chicos De verdad Os mando un fuerte Fuerte abrazo Gracias por todo el cariño Chicos Y pasar un día genial Besazos Chao Chau 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 ¡Gracias!